Pues nada, vamos a empezar al final, pues ahí lo teníamos. Bueno, pues de momento empieza la cosa bastante bien para KM. Aquí estos dos sí que se hacen pasos. ...cuando el otro la caga y ahí está. Me tiras campana, pues yo te tiro tremendo. ¿Con quién le quite los ojos? La llave, la magia, todo, por favor. El wire que se lo lleva por delante. Esto ya le meten la última stock a ti en este momento aquí. El jugador del equipo Z. Cuidado. ¡Qué bonito que le acaba de hacer! Que está ya agarrando, usando un poquitín del agua también para acercarse. En caso de que se alejara, que carga el galaga, que empieza a cargar ya creo que la campana, pero lo que se acaba de cargar KM es la vida. ¿Esta primera partida? Nada, nada. Continúa, cover. Increíble. Está haciendo muy bien a ti el tema del spacing. ¡Uuuh! Esa leída hubiera sido increíble si hubiera conectado ese... Vea, con ese... con ese... ¡Esa ahí! ¡Despierta, pira, despierta! ¡Me estoy muriendo! Bastante la vida, vuelve a tratar de buscarlo. El escudo en mano. Buena salida del auto-shield para castigarle esa opción aérea de KM. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La segunda para... Muerte un poco de fuego, un poco de manzana, que es sana, pero aquí no te da nutrientes. Sigo que te mata directamente, aguantarle bastante bien, cuidadito. El Aydran, que no sale de aquí. Ahora mismo... ¡Ah, papá! Se lleva la segunda, KM. Ahí está. Como bien comentó, ya que a la mínima intenta buscar, cuidadito, que este no pesa. ¡Este se muere! ¡Este se muere! KM la primera... Hemos visto antes a un Tee perder una vida por esta locura, pero bueno, no pasa nada. Tenemos partida, eh. Tenemos partida aún, esto no está... Que quiere rematar la faena, pero ya KM, que hace la de derecha... Si es para quitárselo, a mí me ha sido oportunidad, pero esto se va a morir. ¡Backer directamente! Mejor resultado está con él. El Jacketee se haga... Intenta pues para hacer un poquitín más de daño, y el Rage acaba de entrar en la partida. Esto puede ser ya muerte al estilo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Directamente, que le va a costar un poquito más, porque pesa mucho a Gazouya. No sé qué le pide otra vez con las agujas y el... Y el Downby... ¡Oh, vaya! No lo mataría, pero casi, casi. Porque ya recordemos que es capaz de matar a en el borde a casi 0% aún. Pero la siguiente en el borde podría ser la solución. Intenta darle aquí en los deditos, pero no va a poder ser KM ahí intentando hacer algo de daño, pero... Los mismos a todo por ciento buscando a la KM a la desesperada al acabar. O sea, que si no se lo va a complicar bastante en estos momentos, porque puede reaccionar sí en cualquier momento. Un ataque. Un ataque tonto. Y ya casi, casi igual a la cosa. ¡Ay! ¡Ay, el Rage! Y encima entra el Rage. ¡Ay! Entra el Rage. Tengo miedo, tengo miedo, pira. Tengo miedo, tengo mucho miedo. A ver si puede aguantarlo de momento muy bien. El Yashira que nos mata lo suficiente. Se va hacia abajo con ese backer. ¡Sí, que la chaca me llevan! ¿Qué pasas? ¿Te gusta Guilty Gear? También ha habido torneos. ¿Te gusta el Mele? También ha habido torneos. ¿Te gusta Bomberman? La verdad que no he escuchado diferencia, ¿eh? Nos han pegado en 30 segundos, por el amor de Dios. Ya, ¿eh? Sí, pero mira, ahora… ¡Aaah! Terminadísimo. Aquí parece que los muñecos Street Fighters, en principio, parecen más rotos ahora mismo. A ver, están rotísimos, están rotísimos. En las buenas manos… ¡Ay! ¡Ale, adiós! Es lo que te he dicho. ¿Veis lo que te digo? Que siempre hay el air dodge pa'afuera. Siempre. ¿Se acercan? ¡Oh! ¡Codito! ¡Codito, cabrón! ¡Codito, dicho! ¡Uy! Lo tiene bastante crudo esto, Tee, en la primera batalla, eh. Cuidadito que eso ya es… ¡Looooool! La luce final de… Ahora a Tee. ¡Nooo! No me cambies a eso. Corriendo por la playa. Me imagino una playa de estas soleadas. Ryu corriendo por ahí, descanso. ¡Esto es lo mismo! Es que voy a jugar el video. Lo que no está escrito… O en cualquier momento… ¡Se puede morir! Ahí está, se muere ya. 30% para Tee. Intenta de todo, que si es más, que si Graff finalmente la consigue. Tee le da a Simo, pero se para el primer golpe y por el segundo. Es normal, digo, porque se han tenido que encontrar… Pensaba que se venía el save D de estos que asesinan, pero un poquito de fantasma para arriba. Wow. Pac-Man que, de golpe, te para, te pone la silla de lance. Faltaba hierro, la campana que se les cae de la mano… No va a matar aún, pero la fruta… Uy, se la ha quedado, se la ha quedado. Bueno, tiene hambre. A ver, absolutamente todo. Ahora mismo el que está en Serios Problemas es a Simo. Va a poder volver, tiene salto, pero… Sí, de momento sí, pero nada, a ver muy bien. ¡Uy, qué buena regreso! ¿Cómo se ha tirado hacia abajo? ¡Uy, tiene la campana! Tiene campana, Ryu, campana, Ryu, campana, ojito… Las herramientas de matar que tienen se van dando igualmente, porque son cosas que pasan… ¡Pumba! Ya, finalmente… Igual que decir un número, pero al menos te quita la primera stock. ¡Cuidadito! Esto es Ryu, sabemos cómo va. Tiene así como los famosos backers, pero no son suficientes, aunque lo tiene cerquita, ¿eh? Lo tiene muy cerquita… Míralo, mira, está bastante cerca, después de llevarse la segunda partida, ahora ser que Tee le impida que de momento lo intenta buscar y ahí otra vez con la misma de antes… ¡Uy! Buscar… Vamos, volvemos, no hay cambios, Small Battlefield, ha ido bastante mal para suerte de la Simo, que ahora es el que pilla la delantera, a ver si puede acabarlo, ahí está, el Shoryu en el aire, la primera… La Simo parece que está adaptado perfecto al juego de Tee, y eso es lo que tiene que buscar, más golpe limpio ese backer… Backthrow, perdón. Esa Simo no para de parar esa campana, dice… ¡Te reo, coño! O genialidad o randomada, acabas de tirar a un Shoryu ahí, leyéndole el salto, pero mira, le quita las to… Es como el cani agresivo del pueblo, que cualquier cosa que se cae… ¡Taaah, en el pecho, coño! Ahí está el backer, el backer, no podía ser otra… No lo sé, por la paciencia que tenga. Una interacción y ya, ahora mismo a Simo casi igualadito. Tique, oye, está muy agresivo, pero mira, la agresividad… ¡Oh, ahora sí! ¡Ay, ay! ¡Sí le ha escapado! ¡Ay, ay, qué rabia! Pero esto sí que va a matar… Simo intentando buscarle una indigestión ya de agua, fruta, lo que sea, pero para indigestión. Simo, no tiene miedo a nada, no tiene miedo a nada, sube ya 71%, pero la campana… Ahora sí, jugando donde es más, algo para acabar, a ver ese Aydran, la campana que va para yendo a la Tee va a cogerla, se va para abajo del todo, Tique está en una situación bastante mala, está a puntito de morirse, Patadukens, Patadukens… ¡Oh! Y el backer como no podía ser… Como saca el Sora… Pues sí, ahí está, tu amigo, por el poquito peso que tiene y eso puede ser un factor bastante importante. Por otra parte, pues mira, sigue, le puede irse al infinito… ¡Oh! Es que estirar esta gran ventaja que tiene, un 3-stock no vendría mal… Intentar irte fuera del escenario porque Sora va a poder volver donde quiera, te va a poder mixear… El back throw que no es suficiente, pero míralo, ahí va, ahí va… ¡Qué bien esperado, qué bien esperado! Es que estaba viendo… ¡Wow! ¡Más malo, por Dios, que me acabas ahí! ¡Pero no pasa nada! ¡Nos vendimos ya directamente! Aunque parezca mentira… No me puedo colorar, sino que esté guardado, pero igualmente el focus… El focus rompiéndose con el down till y el up smash y el neve ahí… La cosa es que… ¡Ay! Esto es muerte. Ahí está, la cosa es que pesa poco, la cosa es que estaba aquí el perse… Que le iba a intentar buscar el backer. ¡Uf! Ese up smash, lo cargaba el diablo. Asimo, eso, exactamente, jugando muy paciente… Cargado el diablo, eso. Yuken… Se pone en cabeza, por fin Asimo, pero a este paso por poco tiempo, tiene que pisar suelo… No pisa suelo… Desde que Kamehameh enseñó el potencial que tenía el personaje, se había empezado a ver mucho más… ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Como busca… ¡Ay! ¡No vuelve! ¡Vaya echar, vaya echar! Se nos acaba. Posible último game. El personaje sigue buscando a ver si ahora lo acaba matando… ¡Con eso sí! ¡No! ¡No! ¿Qué? Acaba sobreviviendo a muy poquito, lo que le pesa al río los músculos, ¿eh? Es que los músculos siempre pesamos con la grasa. Dash Attack, que sí que se la acaba llevando y puede estar en el borde todo el tiempo que quiera. ¡Opa! Pero eso sí queda… En la plataforma de arriba, vuelve a hacer de las suyas otra vez. Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameh ¡Bye!